Señales para liberarte. Parte de un plan mayor, esas pistas a seguir durante la existencia, lo inadvertido e ilógico, lo no relacionado a simple vista, eventos que moldean la carretera cósmica de nuestra vida, es allí donde cobran vida y son atraídos al plano necesario dimensional. Desde los sueños, a la conexión fundamental de la existencia, eventos conectados, fenómenos conectados, la totalidad conectada, explorar nuevas posibilidades, sentir esos nuevos cambios, esa impregnación de patrones recurrentes, esa llamada a estar alerta, esas señales para crear de lo extracto lo tangible, armonía en la red, armonía en la red. Repítelo, armonía en la red, que sujeta nuestros deseos en los hilos invisibles de toda la energía, coexistiendo, coexistiendo. En la esencia energética, la base de datos universal, te acompaña para el camino a tomar en la vida, en múltiples dimensiones, abriendo puertas complejas, profundas, viajes de autoexploración, multiplicidad de caminos a elegir. Vamos aprendiendo a leer esas guías divinas, lo que llamamos sincronicidad, esas que tienen todo el sentido posible, desde la atención para saber captar el mensaje que nos aporta. Soy parte de algo más grande, soy parte de algo más grande, repítelo, soy parte de algo más grande, que se escapa del entendimiento humano, los aspectos interconectados, ese tejido cósmico para transformarme, para ser el hilo, para ser el lienzo y el pincel, para convertirme en mármol y cincel, el mismo que instintivamente es clavo y martillo, darme cuenta que vivir es el viaje continuo, con la única maleta llena de miedos y fortalezas para pasar cualquier aduana, la vida es la proyección desde la sombra de las cosas no resueltas, hasta la luz de la intuición divina, el espacio necesario para reflexionar sobre nosotros mismos, la introspección, desafiar lo que definimos de la sombra, de nuestra sombra, para conectar con intuiciones que practicamos desde la identificación. Hoy debes tomar el control de tu vida, hoy debes despertar tu vida, hoy debes decirte que reniegas a los bloqueos que una vez te pusiste para crecer, hoy debes aceptar tus partes, lo que te conforma, lo que te vuelve lo que eres, eso maravilloso, luminoso y los oscuros rincones de tu ser, todo lo que te vuelve lo que eres, todo lo que sientes que te representa, todo lo que llega a ti desde la desconfianza o desde las certezas, hoy debes gritarte que tomas el control de todas las facetas de tu ser, hoy agradeces y aceptas genuinamente lo que eres, y es allí donde despiertas a la forma auténtica desafiante con la cual has venido a admitir la vida, y por supuesto tu existencia.